Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así... Siento que la vida me ha cambiado, desde que matizas lo adorado, he perdido tanta cosa, tanta sensibilidad Es que a mí me parece tan extraño, pensar que sigues haciendo daño Para mí no es nada fácil, tanta frialdad Nuevamente te soñé, y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te besé, ¿por qué te has ido? Nuevamente te soñé, y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te abrace, ¿por qué te has ido? Yo sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? Por qué te has ido, por qué te has ido, mi amor Yo sigo preguntando, sigo cuestionando, ¿por qué te has ido de mi corazón? Por qué te has ido, por qué te has ido, mi amor Mi amor